Música Chevrolet presenta en el Auto Show de Chicago 2016 al paquete Midnight Edition para varias de sus pickups Las reconocemos opacas ¿Por qué opacas? En el 2015 han sido las más vendidas Por eso es que han repetido el ejercicio Y podemos reconocerlas en la parrilla totalmente opaca Fíjense cuando han visto el logo de Chevy negro en esta edición Además la parte baja protectora, la plancha de aluminio también ha sido oscurecida Los faros, las luces también son mucho más opacas A la gente le ha encantado este paquete Chevrolet ha tomado muy en serio la personalización Fíjense hasta el logo Z71 lo han adecuado Es especial para esta edición Esto quiere decir que esta es la versión más radical off-road de Chevrolet Fíjense comprobado por las ruedas Además han incluido el liner, la capa protectora para la cama de serie Por dentro las vemos iguales a las versiones regulares Fíjense ya incluyeron cargadores para los celulares sin necesidad de cables Para más información visita ahora mismo autos.univision.com